Bueno, del espectáculo, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, Andrés? Bueno, esto es bueno que me lo preguntes porque uno está donde está gracias al público. El público es quien lo sostiene. El público, yo en mi caso, le he acostumbrado a que todo lo que le ofrezco tiene un cierto nivel, de cierta calidad. Le puede gustar menos, le puede gustar más, pero no van a ver nunca, nunca han visto algo que los defraudara diciendo cómo este tipo puede hacer esto, cómo puede traernos esto, cómo aparecer así en televisión. Y entonces eso hace que la gente sepa que cuando yo me presento, el público me apoya y lo hago porque siento un respeto enorme hacia el público. Después está lo otro, está de pronto saber elegir, saber decir no. Es muy importante, muy sabio en nuestra profesión poder decir no, esto no lo debo hacer, esto no me conviene, esto no es lo mío. Me ha pasado a lo largo de mi carrera poder renunciar a proyectos porque consideraba que no me beneficiaba. Y todo eso, además, por supuesto, la conducta personal hace que el público lo apoye y uno sigue ahí vigente, trabajando. Es muy real lo que nos está contando. Tenemos que contarle a la gente, que no es necesario contarlo porque ya lo sabe. Desde Mirta Legrana hasta los galanes de los últimos tiempos ha pasado por novelas, por teatro, por cine, por televisión. ¿Qué es lo que más le atrapa de todo lo que nombré? El cine. El cine. El cine, porque yo crecí viendo cine. Entonces, después, por estas cosas de la profesión, mi carrera no fue por el lado del cine porque era la televisión, en el momento en que yo empezaba a pretender trabajar, la televisión estaba en su mejor momento en cuanto a la ficción. Había muchas posibilidades, muchas novelas en el aire. Y entonces, la televisión me atrapó. Y el cine, que también tenía su crisis, porque ya se dejó de hacer las películas, ya dejó de ser en la época del cine de oro, del cine argentino, había menos cine. Y entonces, por esa razón, me incliné más a la televisión. Y a la televisión le debo todo lo que tengo hoy. Pero el cine te brinda una posibilidad increíble de poder viajar en el tiempo, de poder, como profesional, como actor, poder tener en tus manos una herramienta con la cual poder trabajar más tiempo. Y quiero decir, sucede igual que con el teatro. De pronto, no está en un libreto y lo aprendés, mañana tenés que ir a hacerlo, como en la televisión, como estábamos acostumbrados en la tele. Entonces, el cine es de elaboración. Podés pasar meses elaborando. Yo he dirigido una película y entonces he escrito el guión de mi película. Y entonces eso te lleva años. Y es una cosa que lo vas puliendo. Es como una obra de arte que de a poco, de a poco, como si fuera un escultor. Que de a poco, de a poco, va puliendo, puliendo, hasta que llega el momento. Y vas disfrutando mientras lo haces, ¿no? Hasta que llega el momento en que vos decís, bueno, ya está, esto ya está listo para presentárselo al público. Por eso el cine es maravilloso, el cine es historia. El cine no muere. Yo he hecho poco cine, pero mis películas ahí andan dando vuelta por allí. La televisión, a medida que pasa el tiempo, ya deja de transmitir, ni siquiera en el canal Volver, deja de transmitir tu programa de televisión porque pasa el tiempo. Sí, además estamos viviendo una etapa bastante complicada porque de mucho consumismo, todo el tiempo de todas partes del mundo y una cosa tapa la otra, por más buena que sea, ¿no? Arnaldo, bueno, me dijo, cine, que era lo que prefería, pero gran parte de este país lo admira, pero destacadamente en todos los tiempos en lo que es la novela, ¿no? No, por eso yo nunca puedo, que no quiero ser ingrato con la televisión. La televisión me abrió todas las puertas, me abrió la puerta de Latinoamérica, de Europa, aunque no he ido a trabajar a Europa, pero ya hay público que ha visto mi trabajo. Y no, no, la televisión es todo para mí, por supuesto, pero al punto de elegir una actividad donde disfruto más serias de cine y en el teatro, obviamente, el hecho de tener al público todas las noches en la platea, el hecho de estar uno arriba del escenario y ser observado minuciosamente es una, es un desafío enorme, un gran desafío, hay que estar, no hay que fallarle al público, ahí no hay corte, volvemos a repetir otra vez como la tele o el cine mismo, ¿no? Entonces, este, hay una cosa que está emocionante y en el caso de una comedia como Nunca es Tarde, como la que estamos haciendo, la respuesta del público, saber que se están riendo y que te aplauden por ahí a telón abierto, es una emoción enorme, enorme que uno está... Mira, nosotros tenemos, por ahora, salimos los jueves a hacer gira hasta el domingo, pero entonces volvés a tu casa, y bueno, vuelvo a mi casa, qué lindo, qué sé yo, quizás el lunes a la tardecita ya estás extrañando que te pasen a buscar para ir, juntarte con tus compañeros, disfrutar en el teatro, después a la noche. Para nosotros, para mí, es un placer enorme hacer esta gira, descubrir un público nuevo, un lugar nuevo, y con el premio, el premio mayor, que es la presencia del público y su aplauso. Usted es nativo de Paraguay, pero el argentino lo adoptó hace muchísimos años, y no tengo dudas que está en el máximo nivel, no es porque esté hablando con usted, la gente lo va a probar también esto que estoy diciendo, cuando uno dice, actores de nivel, de nivel, que son clásicos en la estructura del cine, el teatro o la televisión, uno empieza a nombrar y dice, qué sé yo, Brandoni, Franchella, dije dos o tres por decir, Arnaldo Andrés entra tranquilamente ahí, y no siendo nativo de la Argentina. ¿Usted ha tomado conciencia de eso, obviamente? Obviamente, son años que vivo aquí, de hecho, por ahí el público no sabe, yo hice, yo llegué a los cinco años, hice la escuela, parte de la escuela primaria aquí, y después, cuando yo tuve nueve años, mi familia decidió regresar a Buenos Aires, perdón, a Paraguay, y recién a los diecisiete años, recién cumplido, yo teniendo en mente lo que quería ser, que quería ser actor, me vine a estudiar aquí a la Argentina, y bueno, ya me quedé mucho tiempo, por más que de pronto mi trabajo me ha llevado, inclusive a quedarme años en Venezuela, en Puerto Rico, he estado también en Perú, he estado en México, que es lo último que he hecho, y, pero de todas maneras siempre he llegado, mi base está acá, mi familia está acá, así que bueno, sí, me considero parte de este querido país. ¿Sabe lo que más rescato, Arnaldo? Primero, bueno, le agradezco tremendamente estos minutitos para la radio municipal y para mi persona, que es un privilegio en mi humilde carrera, lo que usted dijo que me quedó muy marcado, la conducta de vida, que no siempre sucede así, toda esta gente que nombré recién, también ha tenido la conducta de vida, pero digo, hay mucha gente que sube muy rápido, que es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero también cae abruptamente. Eso de la conducta de vida me parece que es tanto el esfuerzo como el esfuerzo de la propia carrera en sí, ¿verdad? Tiene mucho que ver, claro que sí, porque además la conducta de vida hace que no solo haya un respeto así al público, sino que uno se ocupe más permanentemente de su trabajo. No está en lo otro, en el chisme, y decirle, bueno, me tengo que defender porque dijeron de mí tal cosa y porque yo dije tal cosa. Y estás compenetrado, sin embargo, estás compenetrado en tu trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, en este momento a mí me agarra con esta comedia, como te dije antes, Lucas Carles, que me hace muy feliz. Y yo tengo ahí en mi computadora dos proyectos que todavía los tengo que leer. Uno es cinematográfico, otro es para otra obra teatral que me mandaron. Y no he tenido el tiempo de leerlo todavía. Y digo, bueno, no, yo me tengo que ver cuándo, entonces yo haría tal día, cuando vuelo al día, cuando vuelo al día, encerrar, y voy a leer primero este libro y luego leer otro día el otro libro para poderlo primero cumplir con, por eso que te acabo de decir el respeto hacia el público, en este caso hacia los productores, poder cumplir y darle una respuesta, decirle, mira, me gustó, no me gustó, no lo podré hacer, o lo haré en el futuro, hablemos, qué sé yo, ¿no? Entonces uno está ocupado en otra cosa, entonces no tiene tiempo ni le interesa dedicarse al chisme o a las peleas, porque además uno ha aprendido que con eso no llegas a nada, estás en espantaje en tiempo, pero después se muere, esa historia de chisme se muere, y vienen otros y vienen otros, ¿no? Lo difícil es mantenerse, como decimos siempre, no tanto subir, sino mantenerse y no caer abruptamente. Arnaldo, el sábado vamos a estar en el Teatro Unione, los dolorenses, y por supuesto vendrán de muchas ciudades vecinas porque es una obra muy importante, el Teatro Unione tiene una acústica muy linda, está muy bien ambientado, muy bien conservado, me gustaría que usted se venda, que usted invite a su público para este próximo sábado a las 21. Perfecto, Nunca es Tarde es una de las comedias más divertidas que seguramente el público argentino habrá visto, es una comedia para que divertirse, para reírse, vamos a estar con Claribel Medina, un excelente comediante, con mi querida Jasmín Lapor, la hija de mi amado y querido amigo Osvaldo Lapor, con esta comedia que produce también Zequeira, vamos a estar allí, para ofrecerles una hora y media de mucha diversión, mucha risa, una obra de muy buen gusto. No me falle público, no me falle público de dolores, me gustaría ver esa sala repleta, ese teatro tan hermoso que me han dicho, así que ahí nos vamos a ver, a la salida si quieren vamos a sacarnos unas fotos, los invito a pasar el sábado una noche de mucha diversión y mucha alegría. Arnaldo, un privilegio de corazón, gracias por lo que le ha regalado al mundo del espectáculo de la Argentina.